¡Hola amigos! Bienvenidos a Calabozo Lúdico. Hoy día nos encontramos de una manera distinta, en tres lugares distintos para mostrar un solo juego. ¡Es un mago! ¡Hola amigos! Acá Mauricio Donning, desde la bóveda del mago, como sordón esta vez. Y en este video vamos a hacer un unboxing de un juego de la editorial Cafade, que se llama Emporus. Así que, junto con Miguel y Sergio aquí, vamos a estar abriendo y viendo los componentes de este bellísimo, bellísimo juego de calidad nacional, ¿no? Sí. Bueno amigos, Nico y Nicolás Martínez, el autor, y la editorial nos privilegiaron con este segundo juego que nos envían al canal. Primero nos habían enviado Curruf, que se ve de fondo, y ahora nos envían Emporus. Nos sentimos muy felices de que las editoriales nacionales nos envíen juegos para que nosotros hagamos el unboxing y los revisemos. Estamos muy contentos por eso. ¡Manden más! ¡Manden más! ¡Manden, manden! ¡Manden, manden! Y como estamos tan felices, quisimos hacer esta transmisión distinta. Vamos entonces a proceder a hacer el unboxing de... ¡Devil, manda juegos! ¡Devil! Y vamos a proceder a hacer el unboxing. El juego, miren, viene con un sello... Oye, pero tenés que tratar ahora de transmitir mucho más. Por ejemplo, la caja es dura al tacto... ¿Partimos de cero? No, no, dale nomás. Sí, tenemos que decir que Miguel es novato en hacer un unboxing, ¿eh? El mago es el que la lleva. No, no, vamos. Entonces, vamos. Bueno, Miguel. El juego viene de una caja de cartón, que fue una elección de la editorial, y trae un sello imitando los sellos de los piratas, como pueden ver ahí. Un sello en lacre se llama. Un sello en lacre, ¿verdad? Y acá trae una pequeña descripción del juego. En prueba de un juego de 2 a 4 jugadores, en el que los jugadores disfrutan de la experiencia de encarnar a un mercader enviado a comprar, producir y negociar recursos. A veces cooperar, a veces aprovecharse de sus rivales. Interesante. Y acá trae una pequeña descripción del juego. ¿Cuántos jugadores es? Una puesta interesante. De 2 a 4 jugadores. Ah, mira. Vamos a ver los componentes. Competitivos, me imagino. De 2 a 4 jugadores desde los 14 años y 60, 80 minutos la experiencia. Vamos a ver qué es lo que está. Mirá, es bastante intenso. Sí, y viene frasco chico. Más encima. Sí, pero bien, ¿eh? Ya. Póngale ahí, corte, corte. Con seguridad. Con seguridad. Vamos a ver qué... Vamos a ver qué... Y mira, ¿así necesitan la supervisión de un adulto? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Miren, 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 miren. Aquí adentro. Gracias por seguir la canal. Calabozo lúdico, calabozo lúdico y mazo que es. ¡Oh, mira qué lindo ese detalle! Mira. Mira. Es que es que la caja por dentro viene ilustrada, viejo. Es que es que es bueno ese detalle. Oye, qué lindo. Entonces, gracias Nico, gracias Cafave por elegirnos, mandarnos este cariñado saludo. Miren, acá está el manual, el manual de referencia. Mira, todo. Tiene juegos, se juega por capítulos, tiene un primer capítulo que es como introductorio. Que es una versión más, un poquito más liviana en cuanto a negociación, en cuanto a intercambio. Pero miren, miren la calidad del papel. Es como papel cuché, ¿no? ¿Pueso? Sí. ¿Es como papel cuché? Papel cuché, papel cuché. Es como papel cuché, sí. Sí. Como de revista. Sí, totalmente. Mira, acerto en el material. Y todo muy ilustrado, fíjense, mucha ilustración. Trae los sellos del consejo, que nosotros vamos ganando influencia en el juego. Y queremos sellos del consejo. Entonces, fíjense cómo en todo momento hace referencia el juego desde la portada a los sellos, que es lo que queremos ir ganando. ¿Ya? Queremos ser el mejor negociante, el mejor en foros. Bueno, y esto es el manual. Bastante hermoso. Pero no me cae ninguna duda. Y esto en poros es una palabra como romana, algo así, ¿no? Sí, sí. Y miren, y trae un manual de inicio rápido. Yo me gustan estos juegos que tienen este tipo de cosas. Sí. Miren. Y nuevamente me escuché. Facilitan el acercamiento. Y miren. Desarrollo del juego, manual de inicio rápido, el fin de la partida. En dos páginas de A4. Hizo un manual de inicio rápido. Fácil de entender. Fácil de jugar. Perfecto. Oye, segundo juego que tenemos en el canal que nos envíe, que a nivel de componente es precioso. Va creciendo la ludoteca del calabozo. Sí, tenemos ya los juegos del calabozo lúdico. Pero, cachai, el Currufi y este se caracterizan por ser juegos preciosos. Mira, el tipo de inserto que tiene. Puro filete nomás en la ludoteca del calabozo. ¿Cómo? Puro filete. Puro filete nacional. Miren, estas son las monedas de juego. Y ya vienen destroquetadas, loco. Sí, como los que participan en el programa, seguro. ¿Ah? Vienen destroquetados todos. Buena, buena. Maravilloso. ¿Qué más? ¿Qué más? Intrusea, intrusea. Dame, dame un segundo. Miren, miren. Acá trae el sello. De Emporce. Jugador inicial, me imagino. Claro. Aquí. Es como una tortuga. Sí, sí. ¿Y qué otras tortugas son de Rapa Nui? No sé. No, no, no. No he visto la historia aún. Y miren. Puede ser de la Polinesia. Hagamos apuestas. Aquí. Y empecemos a ver. Es como en ese programa que hacía Don Francisco. Ya. Este artículo sirve para. ¿Estás cachado? Sí, sí. O hay que hacer lo mismo para saber efectivamente cuándo lo tengamos que grabar para jugar. Mira, mira, cacha, cacha. Pero trae estos troqueles, estas losetas que trae. Acá están. Acá trae los artefactos de comercio. Ya, lo que vamos a negociar, lo que vamos a ir a comprar, ya. Este sería un juego de colocación de los Zetas. Sí. Y acá, mira, que ya no me da buen aire. Acá vienen los malos. Acá viene el veneno, cacha. Ah. Ahí viene el COVID-19. Cuidado, no lo voy a abrir que se va a salir el virus. Oye, viene de Temuco, no me asusté. Acá vienen los barcos. Estos son como que simbolizan los barcos que hacen tráfico. Los barcos que hacen arte maliciosa en el intercambio de objetos. Y esta acá, mira, te rompe el sello. ¿Piratas? ¿Son como piratas? No, más bien, esto representa como cuando tú traficas. Cuando metes cosas dentro de la mercancía. Milón negro. Contrabandeas. Claro, contrabandeas. Y estas simbolizan también cuando rompen los contratos, cuando rompen lo que te mandaron a hacer. ¿Ya? Claro. El lado oscuro de todo lo que es el mercadeo marino. Perfecto. Y acá vemos las losetas de... ¿Ya? Me acuerdo que tenemos diferentes tipos de elementos. Miren, tenemos aquí la rica uita. Tenemos los lingotes de oro. Pesaditos. ¿Eso es cartón-piedra, un troquel de cartón? Sí, sí. Sí. Bastante sólido. Tipo carcasson. Tipo carcasson, sí. No tiene nada que envidiarme de carcassonar. Tiene estas maderas, miren, preciosas. Queso y pescado. Lindo, ¿no? Queso. Ya. Oye, y la ilustración no requiere más, porque en verdad para el queso no queréis más que esto. Yo creo que está, pero perfecto. Porque es como, más que nada, más que queso, diría yo que es como alimentación. El otro puede ser vino. La uva puede ser vino. Sí. ¿O no? Acá tenemos algunos anillos que son para cada jugador. Y acá tenemos mucha uva, más queso y minerales. Ya. Y esos serían los componentes como, en cuanto a cosetas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que cambiar, esto es lo que tenemos que conseguir para ir ganando nuestra influencia. Trae un contador de dinero, ¿ya? Que se usa para armar el tablero. Y con este se arma el mercado. Entonces va estableciendo el valor de los productos, como pueden ver acá. O sea, yo coloco el mercado, que es este producto que tengo acá, ¿ya? Y luego coloco los productos hacia abajo. Ah, ¿y eso gira? Sí, sí, es lo mismo por los dos lados. Bueno. Ah, mira, yo pensé que cambiaba los números así como le podía dar una... A ver, 8, lo voy a girar. Y es lo mismo, por ambos lados. ¿Ya? Y acá están las cartas, ¿eh? Acá están los contratos, ¿ya? Con lo que voy a ganar, me diré. Y acá están los sellos, porque en este juego nosotros buscamos ganar sellos, que son los puntos de influencia. Y este lo consigo con 3 uvas y 1 madera. Y ahí es hipo, ¿no? Y te hacen la barrica de vino, ¿qué es lo que te decía yo? Sí, las cartas tienen bastante calidad, papel fotográfico, creo. ¿Qué tamaño son? ¿Ah? ¿Qué tamaño son las cartas? Son el tamaño del Magic. Imagínate una carta de Magic. Ah, estándar. Sí, estándar, 28 por 15. No, 8 por 6,5. Y eso, miren, cartas. Algunos no tienen punto de influencia, otras sí. ¿Ya? Pero me permiten los intercambios. Maravilloso. Y acá tenemos más cartas. Ah, pero tenemos un problema técnico acá, que no, no pude portarlo. No me caracterizo por ser de dedos ligeros. Mira, mi cabeza está como en un skatepark. ¿Nosotros no podemos responder eso? No, 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 los dedos ligeros no son muy bien. Motricidad fina parece que lo vamos a mandar al Kinder. Totalmente. Miren, y acá trae unas cartas de turno de jugador. Una para cada uno. Que le dice, oye, compras losetas, adquieren monedas, encarga de artesanía y cumple dos contratos. Hace intercambios. Y te describe el turno, los valores de los productos. Está bastante, bastante sutil. Illuminati, ¿lo viste, no? ¿Lo viste? Bueno, 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 bueno. Este lo va a llevar en el mercado negro, de Emporos. Mira, ¿cuántas islas natales? Cada uno de nosotros tiene su isla natal, ¿cachai? Entonces, al mate, tu isla. Y mira. Ah, qué buena. Qué lindo, ¿eh? Y acá está la misma isla, por el otro lado. Y acá tenemos más cartas. Cartas de intercambios, cartas de negociación. Y acá tenemos más cartas de contrato que dan puntos de influencia. Bueno, y esos son los componentes. Tiene cartas. Tiene cartas, tiene propiedades. Tiene monedas. Estética. En cuanto a componentes, es un juego, en verdad, precioso. En verdad, hermoso. Estoy pláticamente sorprendido con la calidad de los juegos chilenos, que ha ido en el incremento en los últimos años. Y creciendo. Y sobre todo, de una editorial nueva. Este es el primer juego de la editorial Cafá. Es el primer juego de Nicolás Martínez. Y miren la calidad con la que nos sorprende. No sé, ¿qué les parece a ustedes ahora? Ya lo vamos a estar jugando en el canal. ¿Qué les parece? Sí, me parece bastante llamativo. El arte, seguro, es muy bonito. Me gustaría saber qué tiene que ver con Roma. Ya lo vamos a ver. O a lo mejor no tiene nada que ver con Roma. Porque está, la palabra es, el juego se llama Emporus, y está escrito con la clásica fuente de ABC, ¿sabes? Y esas cosas. ABC de los romanos, pero los romanos le copiaron a los griegos. Así que los vamos a dejar para cuando lo estemos jugando ya en el canal. El juego se narra en el mar de Turquí, ¿ya? Uno de los consejos de la gran ciudad de menos. Capital política y económica del archipiélago quelónico. Ya, entonces sí, tiene razón el maori. ¿Ya? Se enmarcan todo aquello. No es más griego que romano. Bien, ¿eh? Es más griego, no, pero tiene razón el Sergio, entonces. ¿Cómo? Sí, pues sí, es más griego que romano. Sí, pues eso dije, más griego que romano. Los romanos eran, tenían fuerza militar terrestre, los griegos eran los que se mercadaban en el mar, pues. Más que Roma. Precioso, tiene contexto, tiene una historia, tiene un agradecimiento a todas las personas que colaboraron en el juego. Diseño, diseño gráfico, ilustración, todo el mundo ahí. No creo que sea, pero bueno, que se llegara a ver, ahí está. Y que a ti Sergio, ¿qué te pareció el juego? ¿Qué es el juego de calidad nacional? Sí, está impecable. Yo creo que a todos los diseñadores de juegos se les va a ir poniendo el puesto más arriba ya a partir de esto, de lo que estamos viendo ahora. Qué desafío. Sí, es un desafío importante. Es un desafío importante. No, y muchas veces el juego entra por la vista. Claro. ¿Tú como vendedor, cómo crees que llamaría el intercambio en este juego de la tienda, Mauri? Sí, un compromiso. Si yo lo consideraría. No, 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 no. Si la gente lo valoraría. Mira, sinceramente no, yo no he hablado con la gente literal. Estoy súper abierto a las ofertas de tener el juego de distribución y todo. No me refería al público, a los usuarios, a los compradores de la móvil. Ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo crees? ¿Lo verían, lo considerarían un juego? No, mira, de hecho, mira, hay varios tipos de clientes. Entre ellos hay mucha gente que colecciona. Entonces, el coleccionista te lleva la novedad. Entonces, estar al día. Ahora, tendría que ver y dar un par de partidas para poder transmitir un poquito lo que transmite el juego a las personas. Porque así tú puedes aconsejar y hacer que la gente más o menos sienta una pequeña guía de qué es lo que es el juego. Entonces, como no lo he probado, no tengo la... Vale, vale. La suerte. Sí. Claro, o sea, tenemos que ser más objetivos en torno a cuando ya después de un par de jugadas, por lo menos. Sí. Si bien, alguien me refería a nivel de componente, ¿no? Porque las cosas entran por la vista. Claro que sí. No, pero de que está bonito, está bonito. Y tiene el tamaño perfecto, va a ser un juego, un lindo regalo. Bueno, a los otros que estuviste el cumpleaños, un muy feliz cumpleaños, Miguel. Sí, sí, el sábado. 11 de abril. El cumpleaños fue el cumpleaños más fome, encerrado en la casa sin poder salir. Me llegaron varios juegos, regalos lúdicos. Unos juegazos. Hice una lista de deseos en La Bóveda del Mago. Y gente que me quiere y que yo quiero mucho, encargó ahí tres de mis deseos lúdicos. Mira. Ah, mira tú, qué lindo. Sí. Inmaduro. No, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí está, ¿no? Oye, eso está notable. Eso yo creo que debería ir al Instagram. Así que el que maneja el Instagram, ah, le chegué una foto a eso. Es un sticker que le pegó, ¿no? ¿Es un sticker o lo dibujó? Es un sticker particular. No viene así el juego. Ah, ah. Oh, y queda justo arriba. Sí, queda preciso. Claro. Bueno, maravilloso. Sí, sí. Total. Bueno, esto es un porus. Es maravilloso. Cuando ya no tengamos riesgo de contagio, porque en relación social vamos a estarlo jugando, ¿no? Sí, siempre. Sí. Y ahí le vamos a poner la nota que corresponde. Ahí lo vamos a evaluar al juicio el profe. Vamos a verlo. En porus. Buena. ¿Algún otro comentario? Dejamos hasta acá ya. ¿Sabís qué? Mira, hay un dato. Dale, dale. Por ejemplo, un día estaba viendo en el precio de la historia y llegó un tipo con unos electros. Y el electro parece que la moneda estaba acuñada con una tortuga. Ahora que veo eso, es como un sello con una tortuga. Está bueno, ¿no? Mira. Vamos a buscar todos los capítulos de la... De precio de la historia. Oye, a mí... Miren, el tamaño es bastante pequeño. Quiero que se dan cuenta. Es como el tamaño Railroad Inc. Uh. Este es el Billagers. Ah. Claro, es como el Railroad. Pequeñito. Ahí sí. ¿Todo el Billagers? Todo muy compacto. Todo muy preciso. ¿Qué tal, Billagers? Bueno. Sí. Vamos a traerlo al canal. Vamos a traerlo al canal. Ah, que bueno. Ya pues, jóvenes. ¿Qué más queda? Pues sí, pues. Cerramos, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces ya... De esta forma ya vamos a despedir este primer unboxing virtual del calabozo lúdico en época de pandemia. Y nos vemos en un próximo programa. Entonces, a todos que tengan un agradable día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!